bienvenidos y bienvenidas al canal de solo xbox one hoy queremos enseñaros un tutorial para que podáis instalar los juegos en un ssd externo como ya sabéis la tienda de windows 10 no nos permite elegir la ubicación donde queremos que se guarden los juegos actualmente es una limitación del sistema microsoft fue prometido corregir este fallo en breve pero actualmente la única opción disponible es decirle al sistema donde vamos a guardar las aplicaciones descargadas de la tienda es muy importante entender que cuando tú te descargas un juego de la tienda de windows 10 el sistema operativo lo entiende como si fuera una aplicación universal por lo tanto lo único que podemos hacer y como decía es elegir un disco duro o partición diferente la manera de hacerlo es bien sencilla lo único que tenemos es que acudir a todas las configuraciones una vez que estemos dentro tenemos que pulsar el sistema y una vez que estemos en sistema lo único que vamos a hacer es elegir el disco duro donde se guardan las aplicaciones en mi caso como sólo tengo un disco duro no aparece nada pero en vuestro caso si tenéis un disco duro externo o alguna partición os dejará elegirlo importante remarcar que por desgracia actualmente tampoco podemos elegir ninguna carpeta específica única y exclusivamente podemos escoger la unidad esperamos que por el momento esto sirva hasta que microsoft consiga arreglar el problema que la verdad puede ser un traspié si quiere que su tienda despegue algún día nos vemos en el próximo vídeo de solo xbox one muchas gracias por vernos